Tienen de ser las oposiciones que postulen nuevos modelos para nuestro país y lo que analizamos fundamentalmente es que hay un vaciamiento de esas oposiciones y eso no es más que un mal mensaje, y así lo tenemos que decir, para la ciudadanía porque las fuerzas políticas tanto que ejercen gobierno como las que estarían llamadas a ser oposición no están funcionando en la perspectiva de resolver los problemas fundamentales para la ciudadanía.